No hay en el parejero No hay en el hermosura No hay belleza alguna Capaz de atraer nuestra mirada No hay un rostro que agrade Desfigurada la cara Conocedor de quebrantos Menospreciado, estimado en nada Este es el hijo de Dios Que carga con nuestras culpas Misericordia encarnada Limpia mi pobre interior Yo solo quiero vivirte Amar y dejarme amar Que jugue cada gota de sangre Que acaricia tu frente Ínfima y pequeña Entrega consumada Amor de sangre Mi amante Transformame en tu paño Y tatúame tu rostro En párbaro sin miedo Ahógalo en tu sangre Y que sea yo tu paño Es mi íntimo deseo Tengo a ser Cada gota Cada gota Que en su pequeñez Que en su pequeñez Siendo tan sencilla Refleja lo bello del universo Que limpies mi yo Y no dejes nada Yo te lo suplico Tatúa tu rostro En mi alma Este es el hijo de Dios Que carga con nuestras culpas Misericordia encarnada Limpia mi pobre interior Que solo quiero vivirte Amar y dejarme amar Que jugue cada gota de sangre Que acaricia tu frente Ínfima y pequeña Entrega consumada Amor de sangre Mi amante Transformame en tu paño Y tatúame tu rostro En párbaro sin miedo Ahógalo en tu sangre Que sea yo tu paño Es mi íntimo deseo Tengo a ser De cada gota Amor de sangre 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 Gracias por ver el video